Advertencia, los videos de este canal en su mayoría son opiniones personales, no son para tomarse como verdad absoluta. Estos videos se hacen a manera de invitación para que todos opinemos. Si no te gusta lo que escuchas, puedes quitar el video en cualquier momento. Buscando siempre la perfección en la captura de audio, Kuiper Audio ha logrado crear una distintiva línea de micrófonos de diafragma grande, la cual brinda un sonido sólido, transparente y nítido, conforme a las necesidades de los ingenieros de audio más exigentes. Tras años de trabajo e investigación dedicados al desarrollo y creación de estos modelos, han resultado 3 micrófonos de gama alta ensamblados totalmente a mano, cuidando meticulosamente cada detalle y utilizando únicamente componentes de la más alta calidad, de grado militar e industrial. Estás escuchando el Kuiper J1. Antes de que empecemos este video, quiero agradecerles a todos por el apoyo al canal. Hemos tenido un crecimiento bastante grande en las últimas semanas y cada día estamos más cerquita de llegar a los 100 mil suscriptores, la serie de historias de error del taller ha funcionado muy bien y el playlist de la música que me mandan por Instagram, al personal, está creciendo con mucha música buena. Con eso fuera del camino, empecemos. Hace ya tiempo subí un video en el que hablaba un poco de The Fall of Troy. Cuando conocí a esta banda, la manera más rápida de escucharla y socializar con los fans era a través del ahora difunto MySpace. Para quienes lo recuerden, esta red social, aunque era un poco limitada, era una herramienta gigantesca para conocer música nueva. Podías leer comentarios de los fans y podías enterarte de las próximas giras de la banda que te gustara. MySpace tenía, como ahora es común en muchas redes sociales, una sección de comentarios. Al ponerme a leerlos mientras disfrutaba de Manipulator de The Fall of Troy, me topé con un comentario que me pareció muy interesante. Un usuario estaba sorprendido de que The Fall of Troy fuese tan complejo, a lo que otro usuario respondió, si crees que esto es complejo, deberías de escuchar Drugs to the Dear Youth de Teramelos. Incrédulo, muy incrédulo por cierto, cerré la ventana del navegador y busqué a Teramelos en Google. Encontré su MySpace. El sitio de Teramelos era extraño, con arte random y textos que me hacían recordar a frases de los Simpson. En fin, al ponerle play a este EP, con toda honestidad les puedo decir que me topé a mi segundo Nirvana. Y pues antes de que empecemos a tapear la guitarra como locos, suscríbanse al canal y denle click a la campanita que no deja de tocar el botón de Play Once de su DL4 de Line 6 que está al lado. Esto les va a avisar cada vez que subamos un video nuevo. Nathan Latona en el bajo, Vince Rogers en la batería hasta ese momento, después fue reemplazado con John Clarty y Nick Reinhardt, también conocido como el Willy Wonka de la guitarra, en guitarras y sintetizador, Esther Amelos. Una banda de Sacramento, California que es un tanto difícil de describir. Y si no la has escuchado, te invito a que abras Spotify en este momento mientras escuchas el video. Imagínate a King Crimson siendo atacado por Black Flag, mientras Don Caballero, Hela y probablemente The Carsey Weezer se toman una cerveza mientras los ven peleando. En otras palabras, Ter Amelos es un caos, un caos hermoso. Y se pudiera decir que Drugs to the Dear Youth es su disco más convencional, y aun y cuando no sea mi disco favorito de la banda, definitivamente fue el que me abrió los oídos después de muchísimo tiempo y los convirtió en mi banda actual favorita. Anteriormente habían sacado un álbum completo bajo el nombre Untitled. Drugs salió en el 2007, y el primer tiraje de vinilos fue solamente de 500 copias. Ahora, a lo mejor si ya llegaste hasta aquí te puedes sacar de onda el hecho de que en esta ocasión no estoy hablando de un disco que ha vendido millones y millones de copias, pero sinceramente creo que las mejores cosas vienen en cantidades pequeñas. Para los gear nerds, aquí todo un deleite. Si eres coleccionista o entusiasta de los pedales de efectos de guitarra, Nick y Nathan tienen todo un arsenal en sus pies. Te dejo en la descripción un montón de videos del canal de Pedals and Effects con Juan Alderete, en el que se da un análisis de los pedales utilizados por ambos músicos, así de como sus guitarras y amplificadores. En cuanto a guitarras, no está muy bien documentado, pero posiblemente Nathan usó un Gibson Grabber o un PB T40 y para guitarras, posiblemente una PB Destiny y una SGZ, que es lo que podemos ver en sus shows en vivo de estas épocas. Drugs to the Dear Youth, a diferencia de la mayoría de los discos de la banda, es totalmente instrumental. No vas a encontrar ninguna voz en ningún lado, ni siquiera para rellenar espacios. Sin embargo, los espacios que pudiesen rellenarse con algún otro tipo de instrumentación se convierten en silencios totales. La banda es experta en exagerar estúpidamente el uso de silencios en su música. Este EP cuenta con seis canciones, con la mayoría de los títulos siendo una línea o referencia de los Simpson. A lo que platica la banda, la idea de este EP era que fuese tomado como una sola canción separada en seis partes. Ambassadors of All That Is Good pareciera que fuese un intro, hasta que entra el segundo 35, y lo chistoso es que pareciera que se tratara de un caos sin sentido, pero a partir del segundo 45, te das cuenta de que la banda no está improvisando solamente. A pesar de ser un tema de un minuto con 45 segundos, el ambiente del final de la canción da la entrada al clásico de culto, Forty Rods to the Hog's Head. Cuando escuché esta canción por primera vez, me reía como loco tratando de encontrarle sentido, y tratando de descifrar cómo estaban haciendo lo que parecía que estaban haciendo. Verán, al igual que lo que explicaba en el video de The Fall of Troy, Teramelos está muy influenciado por lo que se le conoce como Math Rock, en el cual los tempos de las canciones cambian constantemente. Y sí, el comentario de Myspace tenía toda la razón. Si crees que The Fall of Troy es complejo, Teramelos en este disco es estúpidamente complicado. Sin embargo, en canciones como esta, los arreglos son tan pegajosos que son placenteros y misteriosos. Se convierte todo tan técnico y tan planeado que da el espacio para que ocasionalmente Vince y Nathan improvisen muchísimo. Suena extraño, lo sé. Y lo chistoso es que si no has escuchado esta banda, cuando la escuches, la definición de extraño que te acabo de comentar va a ser totalmente diferente cuando lo hagas. Forty Rods tiene partes durísimas y densísimas, pero extrañamente sin tener que recurrir a recursos que consideramos pesados. La mayor parte de la canción está tocada con guitarras limpias, y cuando las partes se ponen intensas, solo se ensucian un poquito instrumentalmente. Aún así, son súper intensas. No podemos seccionar esta, ni ninguna de las canciones de este EP, entre versos y coros, ya que son composiciones sin una estructura planeada de esta manera. Pero desde el 2.40 hasta el minuto 4, Nathan hace magia con sus arreglos, y en el 4.30 los cortes de batería y de bajo son brutales. Neck a partir de esta parte tiene unas partes de guitarra tan angelicales como difíciles, y pudieses decir que no es tan complejo lo que está haciendo, pero al verlo, te das cuenta de la concentración que se requiere para hacer lo que hace con pies y manos. En el 7.18, mi parte favorita de la canción. Unos arreglos de batería y de bajo bien intensos, mientras la guitarra nada más está picando en secciones a mis oídos. Esta es una parte muy impresionante musicalmente hasta la fecha. Guy vs. Dizzy Sniper es una canción un poco más tranquila, que funge probablemente como un outro de 40 rods, con unos arreglos muy yeseros y calmados de Vince. De nuevo, una línea de bajo hermosa de Nathan, con Nick jugando con su whammy y pedales de delay, que bailan por dos minutos muy intensamente. A Spoonful of Surrey es la canción que me ganchó con la banda. Y es que los cortes y los silencios de esta canción, ahorita que la estoy escuchando de nuevo, me estoy riendo como la primera vez. Y esto es muy difícil de explicar, pero la banda es tan técnica que suena punk. En especial en donde se rompe la canción en el 1.29. Esta canción fue mi favorita de la banda por mucho tiempo, hasta que sacaron lo que considero su mejor disco, Patagonian Rats. Si les interesa, yo creo que hasta pudiera hacer una serie de videos de esta banda como los que he hecho con Nirvana. The Werewolf Ben tiene un intro de enzote, y a partir del segundo 48 se va al espacio totalmente. La batería en esta canción es exquisita, y no solamente por secciones, toda la canción en la batería es un deleite. El uso del DL4 de Nick Reinhardt en esta canción es chistoso, súper preciso, y es usado de una manera totalmente fuera de la norma que uno puede imaginar al usar un looper. De nuevo, las líneas de bajo de Nathan en esta canción dan toda la melodía necesaria para que la canción no necesite de voz. Y en el 3.04, Madres, la canción se convierte en perfección auditiva pura. La canción se despide con unos tappings bien brutales de Nick, que podrían escucharse como si no tuvieran sentido a la primera oída, pero mientras tu cerebro empieza a recordarlos después de cada escuchada, se convierten cada vez en arreglos más épicos. It's Good For What Else is el outro del disco. Al igual, funge como una continuación de la canción anterior, con una caja de ritmos al final, una línea de bajo de nuevo muy bonita durante toda la canción. Esta canción no lleva guitarras, pero el synth sirve perfectamente para darle un cierre brutal a este EP. Terra Melos no es una banda de rock tradicional. De hecho, en este momento de su historia, y en específico en este EP, probablemente lo consideraría un poco más como una banda de jazz experimental que una de rock meramente. Es posible que a primera escuchada no entiendas de qué se trata todo esto, pero te invito a que cheques el resto de su discografía. Cada disco, a pesar de ser muy extraño, siempre es diferente al anterior. ¿Tú qué piensas? ¿Conoces esta banda? Después de darle play, ¿qué pensaste? ¿Es digerible? ¿Es una pérdida de tiempo? ¿Piensas que esta banda puede ser clasificada como una banda de math rock? ¿Cómo la definirías? ¿Los has visto en vivo? Deja tu comentario. Me encantaría saber lo que tienes que decir. Sígueme en Instagram y mándame tu música a mi Instagram personal. Sin problema te puedo agregar al playlist de suscriptores. Gracias por tu suscripción. Ya estamos muy cerca de los 100 mil. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas de una vez. Y si quieres una playera del canal, tenemos dos diseños en venta. Si estás fuera de México, puedes comprarlas en la tiendita que está aquí abajo. Y si estás en México, te dejo un link en la descripción, en donde puedes comprar una por un precio mucho más bajo. Nos vemos la próxima semana. Gracias por ver el video. Soy Pepis y bye.